Hola a todos, bienvenidos una vez más a Cajuna Long Play. Hoy les traigo Microsoft Flight Simulator. Es el nuevo Flight Simulator, el de 2020, y vamos a volar en mi isla. Miren, estamos aquí en las Islas Canarias, aquí vivo yo, en Fuerteventura. Creo que es lo que haría cualquiera de nosotros en cuanto le dieran este juego, ¿no? Esto es España, esto es África, y aquí vivo yo en una pequeña isla en medio del Atlántico, llamado Fuerteventura. Vamos a ponerlo como despegue desde aquí, y podríamos poner, por ejemplo, otra de las islas vecinas como aterrizaje. Pero voy a volar por la isla y les voy a enseñar un poco algunos puntos de interés. Y estas dos pobres islas, o sea, la Gomera y el Hierro no puedes volar en avión grande, por lo menos no. Se puede volar desde un avión pequeño, desde Tenerife, pero bueno, al caso, puedes elegir aquí aviones. Tengo que decir que esta clave me la mandó Microsoft, como siempre, que siempre me manda sus juegos y se portan genial. Así que agradecido. Y es el juego que nos voló un poco la cabeza en la presentación, porque se veía súper bien. Tiene una especie de Google Maps para que los mapas sean reales, así que vamos a ver todo tal y como es. Vamos a seleccionar un avión que queramos. Me gustaría uno pequeño en principio, porque se supone, bueno, no sé si es así o no, se supone que son más fáciles y por lo menos, en teoría, se ve mejor. Porque es que probé otro avión y se ve muy poco a través de este cristal. Y quiero que se vea la isla un poco para enseñarles cosas y no sé. Me hace ilusión sobrevolar la isla. Si me está viendo este vídeo, que seguramente sí, mi amigo Yeray, que es piloto, un saludo. Él va a saber mucho mejor que yo todo lo que pone por aquí. Por ejemplo, aquí tenemos el combustible. Le podemos establecer las cargas, supongo, hacia un lado, hacia otro. Ven, el piloto pesa 170 libras en galones. ¿Por qué libras y galones? El sistema internacional, ¿qué? Yo quiero kilos, kilos y litros, pero bueno, vale. Podemos, digamos, hacer todo esto, lo típico. Y este juego es un simulador. Es un simulador puro y duro, no... A ver, podemos también cambiar las condiciones. Ah, se puede jugar online con otros aviones de otros jugadores de forma real. Y hablar con ellos, a lo mejor, por radio y decirles... Tango, tango, repito. Vuelo tango 9, 8, 7... Y hablar con ellos y decirles... Quítate, que voy yo. Pues bueno, el juego salió ayer. Yo quería jugarlo ayer, pero tiene entre 150 gigas y 200 o algo así. Una auténtica barbaridad. Se entiende por las texturas. Solo el parche de texturas pesa como 90 gigas. Y bueno, estuve practicando un pelín antes de este vídeo. Ya que no es tan fácil. Estos juegos son simuladores. No son juegos arcade que te pongas a jugarlo con el mando de Xbox y ya controles. Lo vamos a jugar con teclado y ratón. Y... Y es dificilillo. O sea, es bastante dificilillo. Bueno. Esto es el aeropuerto de Fuerte Aventura. Más o menos. Se ve un poco descampado. En realidad hay más cosas por aquí. Y realmente esto no es tan verde. ¿Vale? Mi isla es mucho más árida. ¿Estos somos nosotros? Hostia, ¿y en este avión voy a ir yo? O sea, ese. Pero se ve muy bien. Vale, eso me gusta. O sea, toda esta parte... Vale, vale. Guay. Este avión no lo... No lo he volado nunca. Dios, no se parece mucho al otro que cogí. Qué guapo. Este juego está muy impresionante. A ver, se supone que... Tengo que... Quitar el freno de mano. Si no se llama así... Pues... Lo siento. No tiene freno de mano este avión. Bueno, pues... Puedo aumentar la velocidad. Pero está frenado. Sé que... A ver, para. Sé que el freno de mano está puesto. Pero en este botón... O sea, en este avión no sé dónde está. En el otro lo conocía. Era un freno aquí. Esto es para controlar el aire. Aquí dice que le da control y la tecla decimal. Pero no sé qué es eso. Lo puedes hacer de dos formas. Manualmente. O... Por aquí buscándolo, ¿saben? Sí, sí. Ya sé que... A ver, en teoría tengo que... ¿Dónde está eso? No sé qué es el que está en la pantalla. Bajo tal. Los flaps. Esto es... Esto es el tren de aterrizaje. Vale. Es mucho más sencillo. Es que el problema es que no sé cuál es la tecla decimal. En el otro avión lo que hice fue darle a una palanquita. Pero aquí debe estar en algún sitio. Vale. El punto que está a la derecha del cero... O sea, miren. Es esto. Ah... A ver. Lo voy a dar otra vez. Ah, miren. ¿Dónde estaba? Esto es. Vale. Este es el... El freno de estacionamiento. Vamos a aumentar la velocidad. Desconozco si lo tengo puesto o lo tengo quitado. Ahora mismo. Miren. Me puedo levantar un poco. Puedo moverme por la cabina. A ver. Es una pasada. Lo difícil que es volar con estos callarros del demonio. Supongo que con uno... Sí. Cuanto más grande, menos notas las turbulencias y todo eso. Uy. Y encima no corre nada. Esto no corre nada. Vuela. Vuela al máximo. Ya me estrellé como dos o tres veces. O sea, que imagínense. A ver. ¿Dónde me pone la velocidad? Este juego es para los frikis de la simulación de... De aeronaves. O sea, son... Vale. Casi seguro voy a morir. Adiós. Se me encaballó. Se me encaballó. No me gusta este avión. Algunos... Bueno. Algunos se habrán decepcionado por no ver la explosión. Eso siempre fue un tema en... En Microsoft Flight Simulator. Que la gente quería estrellarse contra su casa. En plan... Quiero jugar al Microsoft Flight Simulator simplemente para chocarme contra mi edificio o contra la casa de mi amigo. Pero por algún momento... Por algún motivo Microsoft... A ver. Decidió prescindir de eso. Ya digo que es un juego muy de simulación. No tanto de arcade. Entonces la gente que de verdad pilota y tal. Pues coge esto y con esto prende. Es como... A ver. Para despegar. En teoría. Vamos a ir así. ¿Vale? Miren que despegué tan suave. Parezco un auténtico profesional. A ver. Si reconozco mi aeropuerto. He pisado este aeropuerto miles de veces. Igual parece exagerado decir miles de veces. Pero... Pero yo diría que sí. He volado mucho. Vale. Mantén... Mantén... El... El... Pedal pisado hasta el fondo. Mientras estás ascendiendo. Y... Tiene una cosa muy rara. Bueno. Rara no es. Seguramente en la realidad sea así. Para retraer los flaps. Pulsa F5. Tiene una cosa este juego que es... Uy, uy, uy. Que al más mínimo movimiento. No sé si en los aviones grandes será así también. Al más mínimo movimiento que quieras hacer. Eh... Es súper brusco. ¿Sabes? Se te mueve todo el avión. Y... Me he chocado bastantes veces por eso. Eh... Lo más... Lo siguiente va a ser... Es mi primerito día. Lo digo para que lo tengan en cuenta. Porque me voy a chocar varias veces. Y... Y todo eso. Pero bueno. Uy, 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 uy. O sea. Tú le das... Ahora mismo estoy controlando esto con las teclas numéricas del teclado. Pero le das un poquito. En plan. Quiero que gires levemente. Pues ya el avión hace... ¡Bum! Para el otro lado. ¿Sabes? Es bastante... Bastante... No sé. Me da miedo. A ver. Esto que tenemos aquí a la izquierda. Se llama el castillo. A ver. Eso de ahí es el castillo. Es una zona turística. Con hoteles. Un campo de golf. Esto es una playa. Sí. Me gustaría acercarme. Pero... Puf. Tal y como voy. Casi que voy. Por lo menos. Estoy vivo. No. Tío. Yo me choqué muchas veces sin poder salir de esta zona. Del aeropuerto. Por lo menos ahora estoy vivo. Ey. Pero qué pequeño es este avionete. Aviation X-ray call Sierra. ¿Tienes copiado? Sí. Te copio. ¿Cómo digo que te copio? Si apago... Imagínense que apago el motor de repente, tío. O pongo flaps aquí que no van. A ver. Miren. Entiendo. O sea, esto está perfecto. Este mapa de aquí se ve bien. Veo la isla. Vamos a darles un paseo por aquí. Aunque... La isla es enorme ya. Y veo que es bastante realista en cuanto a la escala. O sea, se tarda. Fíjense todo lo que hemos tardado desde aquí. Miren. Por esa carreterita voy yo cada vez que vengo por el aeropuerto. Y miren. Esta es la zona... Si yo pudiera hacer esto un poquito. Inclinar el avión un poquito. A ver mejor esto. Miren. Esta es la zona... Yo se ve totalmente realista, tío. Totalmente. Qué increíble, ¿eh? Qué locurón. No sé. Me parece bastante impresionante. Bueno. No les voy a enseñar mi casa. Para que no me persigan. Y para que no estrellen sus aviones contra mi casa en el Flight Simulator. Pero sí vamos a ir a algunos pueblos de por aquí. Esta zona de la isla, la verdad, que es bastante desértica. Como ven. Y bueno. No estoy subiendo... No estoy con mi webcam como normalmente porque... ¿Y esto qué es? Ah. Un aeródromo. Pero esto es para aviones pequeños y tal. No sabía que había un aeródromo ahí. Normalmente pongo webcam, pero este juego es súper exigente gráficamente y no quería que petardear o algo así. A ver, se supone... ¿Y para qué es el otro esto? Pitch trim. Neutral o tick off. El juego está en inglés. No sé si lo dije, pero no lo veo en español. ¿Saben? Creo que no está en español. Y que normalmente los Microsoft Flight Simulator no están en español. Lo cual es una pena. Porque hay muchas cosas que no se entienden. Dice, para centrarte en el aeropuerto más cercano... Vale, no. En puntos de interés o demás. No, no me interesa. Sé dónde voy. O sea, es que de aquí podría ir a cualquier lado. Pero este avión es tuya, tío. Seguramente debería haber cogido un avión grande, ¿no? Pensé que era mejor idea coger un avión pequeño porque se ve mejor esto. Eso sí, es verdad. Ves todo, miren. Es precioso. Pues sí, esta misma es un desierto. Todo esto. Tiene partes distintas, ¿eh? Y mucho más bonitas que esta. Tiene una parte con arena amarilla. Que es desierto de verdad. Tipo Sahara, no esto. Que es desierto tipo Nevada. Las Vegas y así. La capital está allí. Se ve muy poco desde aquí. Y allá, al otro lado, se ve Lanzarote. ¡Ños! Pues miren. Pensaba que este juego iba a ser algo anecdótico. O sea, que lo iba a jugar aquí. O un par de veces y ya está. Como jugué el otro Microsoft Flight Simulator. Pero me está gustando demasiado. Capaz que me haga un friki de los aviones. O sea, a partir de ahora. Cajuna Air Gameplays. Cajuna Air Place. ¿Eh? Y me hago una ruta de vuelo, Fuerteventura, Lanzarote y tal. Es que da para eso. Como los simuladores de conducción de camiones. Que... Que guapo, tío. Que la gente se hace ruta Boston no sé dónde. Estamos volando a muy baja altura. ¿Cuántos pies? Quiero que me digas los pies. A ver, para ya ir metiéndonos en cosas técnicas. Gracias. A ver. Pues no, esta parte parece súper desierta desde aquí. Y la verdad que sí, sí lo es. Es una parte súper desierta de la isla. La isla no está muy poblada, la verdad. Tiene 120.000 habitantes o ciento... Algo así. Y casi todos están concentrados en varios puntos que no son aquí. ¿Vale? Te recomiendan que no... No acojas ángulos muy raros. Yo sí se ve como si estuvieras aquí. Y se puede ver un poquito mejor. Lo tengo en alto, lo gráfico. No sé, me daba miedo ponerlo en Ultra. Porque Ultra es para... No sé, dos... O por una 2080 Ti. O dos en SLI. O algo así. Digo, a ver si... Encima que estoy grabando... El ordenador va a explotar. Vale, pues me gusta. Me atreveré a aterrizar el avión. Y sobre todo, lo haré bien. Pues eso lo vamos a ver. En principio es una vueltita por la isla. Y ya está. A ver, ¿dónde están los pies? Distancia. Aquí que pone el combustible. Debería a lo mejor tener en cuenta el combustible. Autoled. Propeler. Sé que estoy yendo como... Dando bandazos. No es muy profesional eso, ¿no? Dios, qué bonita es la isla desde aquí, tío. A ver, esto se ve desde el avión. Pero claro, yo siempre voy en aviones comerciales. Y no se meten por aquí, por el medio de la isla. Todos los aviones comerciales van por fuera. Por el mar. Y de ahí cogen las rutas que tengan que coger. Que normalmente... La que yo cojo es de aquí a Madrid. Que es al norte. Y estamos yendo hacia el sur. A veces he ido al sur con otros aviones pequeños. Los que van entre islas. Miren, la bomba de combustible. Vamos a hacer un vídeo un día. Probando todos los botones. Esto es la radio, ¿no? ¿Cómo no? One show, one show. A ver, vamos a poner una radio música o algo aquí, ¿no? Meter un dígito. Esto se supone que es el esto, ¿no? No puedo subir el... No me deja... No me deja poner el tren de aterrizaje. ¿Y esto para qué? Ah, para seleccionar el... Depósito de combustible derecho. ¿Esto para qué? Cuidado, cuidado. Bueno, estamos volando. Vale, esto sí. Ya son los pueblitos del centro. Vamos a ver dónde quiero ir yo. Ahí, ¿no? Sí, ahí quiero ir yo. A ver. Déjenme enseñarles. Aquí es una de las partes más bonitas. Espero llegar ahí. Pero me gustaría ir por la costa. Que yo que sé, es más bonita que esto. Esto que... A ver. Quiero decir, por lo menos desde aquí en lo alto no hay mucho que ver. En el suelo se ve más bonito. Por lo menos para mí. Esto es las playitas. Esto es Gran Trajal. Gran Trajal es una de las tres poblaciones más grandes de la isla. Vamos a pasar por ahí. Las playitas hay un hotel. Chos. Está guapo esto, ¿eh? Y por ahí acabamos de dejar atrás... Eso es Twineje, si no me equivoco. Que me puedo estar equivocando y confundiéndolo con Antigua. Vale, es Antigua. No es Twineje. Yo... Es que cambia completamente el... Claro, estar... Miren, me puedo... Me puedo venir aquí. A ver si no me... Agua de huellas. No lo sé, ¿eh? Ahora estoy confundido. Debería sabérmelo perfectamente. Pero no lo sé. Desde el aire cambian las cosas. Bueno, cambian. No debería cambiar mucho. A ver. Esos trajales, aquello que se ve hacia allá. Madre mía. No, 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 no. Sí, casi seguro que aquello era... Vale, voy a morir. Ya está. Me confié. Intenté hacer un... Un barrel roll muy rápido. Y voy a morir. No, no. No estoy muerto. Ja, ja. Sobreviví. Bueno, yo quería ir ahí, ¿vale? Quería ir ahí. Pero no sé si lo voy a conseguir. Como mucho podría bajar la velocidad. Está guapo el juego. No es frenético como era de esperar. Claro, es que es un simulador. O sea, no. Es súper realista. Es como hacer un vuelo de verdad. Un vuelo de verdad de Fuerteventura a Gran Canaria. Son 30, 40 minutos, ¿no? Dependiendo. Así que me imagino que es real. Y que tú, pues... O sea, en tiempo real tardas 40 minutos. Es como coger un vuelo de verdad. Vale, a ver cómo hago para ver esto bien. No. Cuidado, cuidado, cuidado. Voy a morir. Voy a morir mucho. Voy a morir. No mueras. Wow, tío. Sí se ve súper realista. Esto con una de esas pantallas. Eh, what? Tengo... Pues sí, sí tenía... Sí tenía esto de aterrizaje puesto. En el juego se contemplan aterrizajes de emergencia. A ver, voy a intentar bajar un poco la velocidad. Estoy controlando esto muy bien. Compara con cómo lo hice la primera vez. Que me estrellé y morí un montón de veces. Y no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Dios, qué pasada, tío. El suelo sobre todo se ve realista. Luego las casas sí parecen un poco diferentes. Eh... Está curioso. O sea, no sé. Me parece bastante curioso. Parece súper pequeño el pueblo desde aquí. Este pueblo tiene 9000 habitantes, tío. Y claro, pues sí. De hecho es un pueblo pequeño. No, se ve súper realista. Esta es la playa. Qué locura, tú. Esto es un... Un hito en la historia de los videojuegos, eh. O sea, a lo mejor ustedes no están flipando porque no han visto este sitio en realidad. Y dirán, pero qué me estás contando. Pero... No sé. Esto antes no se podía hacer. Miren, por ejemplo. Esto no está bien hecho. No es realista. O sea, todo esto está lleno de casas ahora mismo. No sé si es por la cuestión gráfica o los mapas que no están actualizados. Y de hecho por allí también deberían verse más casas. Pero es relativamente exacto. ¿Qué es esto de ahí? ¿Qué eres? ¿Árboles? Aquí no ha habido un árbol en su vida, Julio. Vale. Pues bueno, toda esta parte de la isla es un poco seca. Y pues eso. Parece como el desierto de Nevada. Igual tampoco les llama tanto la atención. Pero vamos a meter la caña y vamos a ir a la parte... Bueno, de las que más me llaman la atención de la isla. Y pónganme abajo en los comentarios si quieren que vaya a sus casas o algo. No sé, en plan... Cajuna, el próximo vídeo puedes ir a Chicago. Y yo voy con mi avioncito y despego de Chicago y me voy a otro sitio. A New York. Cosas así. Qué guapo, la verdad. Está el juego... A ver, para los que les gusten un poco las máquinas y eso. Yo que soy ingeniero, no soy piloto y tampoco me flipan los aviones. Pero yo todo lo que sea. Simulador de vehículos, cosas con ruedas... No sé. Me llama la atención. Y la verdad que sí está bastante currado. Y el hecho de que puedas ir por tu casa... Tengo... De hecho tengo simuladores de conducción de guagua. De autobús. Que... Que son en Fuerteventura también. Y no los he traído al canal, tío. Soy un mierda. No sé. Tampoco tengo tiempo de todo lo que quiero hacer. Pero me los mandaron con todos los DLCs. Con todos los camiones disponibles. De man, camiones... Sab, creo. Y todos esos camiones. Que puede estar guapo. Pero, claro. No sé. Esto es bastante exacto, sí. Esto es más o menos como se vería Fuerteventura desde el mar. Se supone que estoy yendo a máxima velocidad. Esta avioneta es un poco mierda. Y la verdad, ahora me da un poco de pereza volver al aeropuerto. No sé qué les parece a ustedes. Con lo rápido que es chocarte, ¿no? O no sé si están contemplados los aterrizajes de emergencia. Pero sí. Este juego, desde luego, no es para ir con prisa. Si quieres hacerlo de verdad, pues... Tienes que jugar con el tiempo real. Bien. Vamos a ver qué vemos desde aquí. Esto es Tarajalejo. Así se llama. Los nombres de cuenches son un poco raros. Para la gente que es de fuera. Eh... Esto se llama Tarajalejo. O sea, el Hotel Tofio. Esa es la urbanización. Esta es una playa que no está mal. Pero hay algunas un poco más... Seguramente les gusten más. Que ya vamos a llegar. Ven ese horizonte que se ve allí. Eso amarillo es lo más precioso de Fuerteventura. O por lo menos una de las partes más bonitas. En el norte también hay lo mismo, ¿eh? Es arena amarilla. Eh... A ver si se ve desde aquí. La isla se estrecha en estos dos puntos. Y de... De la costa este a la costa oeste hay... Pocos kilómetros. Siete, me parece. O algo así. Mmm. Espérense. A ver. Sí. Sí, sí. No, lo dije bien. ¿Esto es la alajita en teoría? O... A ver. No, puede que no. ¿Qué es esto? Pues sí. Yo creo que esto es la alajita. Sí, campo de fútbol. Sí. Ahí detrás hay un zoológico. Por aquí. La verdad que se ve súper despoblada la isla desde este juego. Y sí, esto verde que se ve aquí no creen que es porque la isla es tan verde. Es como... Hay un zoológico aquí y está todo plantado. A ver. Ya estamos llegando. Ah, matas blancas. Aquí había una piscifactoría. Un poco más. Qué guapo, tío. Qué guapo cómo se ve todo. Sí. Estoy a máxima velocidad. Vale. Estoy volando demasiado abajo, pero porque aquí había unas montañas. Bueno. Y aquello de allí es un parque eólico. Feísimo. Que no sé para qué lo ponen ahí, en Fuerteventura. Hay un montón de viento. Y lo quisieron aprovechar. Pero es un parque natural. Virgen. De arena amarilla. Súper importante y tal. Y se lo cargan con un montón de postes enormes de metal. ¿Sabes? No lo entiendo. Supuestamente baja por el ecologismo. Pero realmente te estás cargando el ecosistema, ¿no? Pero bueno. ¿Esto qué es? Esto que hay aquí es una línea en el parabrisas. Sí. El parabrisas está sucio. Y me está rayando pensando que es mi pantalla. Bueno. Esto se llama Costa Calma. Es una zona turística. donde suelen venir un montón de extranjeros. Y todos estos son hoteles. Que me parece que no son tan... Que igual no están hechos de forma tan realista. O quizás. No lo sé. Ahora hay que verlos. Voy a bajar un poco el morro. A ver si no me estrello. Esto es la carretera. Y sí que estos árboles están aquí. Los plantaron. Y a ver. Lo que les decía era todo esto. Esta es la parte más bonita que hay. Para mí... Bueno. Ahora cuando crucemos lo van a ver. Miren cómo se ve la yarka esa. Se ve verde. Pero no es verde. Eso que está ahí... Esto es arena también. Pero la marea se llena y se baja. Y queda como un pequeño... Laguito interior de agua salada. Donde la gente aprende a hacer windsurf y todo eso. Miren los molinos eólicos. Estoy volando súper bajo. Pero... Si puedo, pues puedo. Seguramente me voy a estrellar. No sé. Tengo... Tengo poca confianza en mí mismo. Y mi isla es más bonita que esto. O sea. Aquí no se está viendo del todo bien. Se ve medio... Se ven coches y todo. No sabía que se veía en coches. Miren. Toda esta parte que es virgen. Esta arena amarilla. Es una pasada. Y esta también es bonita. Lo que lo ponen verde. Y en realidad no es verde. Pero bueno. Si. No está... O sea. Está súper bien. Para haberlo hecho Google Maps. O no sé cómo lo hacen. Este es el hotel Los Gorriones. Y qué lenta es la avioneta. Y me dan ganas de estrellarme. A ver. Tú en la realidad no te vas a estrellar. Porque morirías. Pero aquí dice... De verdad me vale la pena volver al aeropuerto. A ver. Vamos a coger a la costa... Norte de la isla. A Barlovento. Esto es Sotavento. Y por aquí está Cofete. Que sí que es uno de los sitios más bonitos de la isla. Hay una casa... Que vamos a ver desde aquí. Que es de los... Nazis. Se llama la casa Los Winter. Si quieren buscar información. Hay también libros y todo. De un alemán que vino en la Segunda Guerra Mundial. Y en teoría era espía nazi. Y tiene una casa ahí. Tenía. Uy, uy, ¿y este viento? Creo que hay viento lateral. Cuidado. Tiene una casa ahí con unos muros enormes. Que se hizo en medio de la nada. Y se supone que estaban haciendo una base para submarinos nazis. Entonces. ¿Qué dice? Que el indicador de cabeza es incorrecto. No entiendo mucho lo que me quieres decir. No sé qué es un indicador de cabeza, la verdad. Hay que darle las instrucciones muy suaves. ¿Sabes? Si presionas demasiado esto. Bueno. El avión. O se te encaballa. O te vas para abajo. O cosas así. Precioso. Es una pasada esto. A ver. Eso es lo que yo les quería enseñar. Esos cofetes. No se va a apreciar del todo. Bien. La casa Los Winter es allí. Aquí se supone que en algún punto hay una base de... De submarinos. No está. Esto no tiene tantos árboles. Ni de coña. Aquí no hay árboles. Es como tipo desierto. Como el resto de la isla. Y aquí. De hecho había un aeródromo nazi. Donde aterrizaban aviones. En la segunda guerra mundial. A lo mejor podría yo aterrizar aquí tío. A lo mejor el juego no lo contempla. Porque es un aeródromo de tierra abandonado. No creo que lo contemple. Bueno. Voy a intentar hacer un cambio de dirección. Si no. Bueno. Lo podemos hacer un poco brusco. O no. O sea. Normal. Sin necesidad de morir. Bueno. Ahí vamos. Qué guapo tío. A ver. El juego es espectacular. Yo creo que es la palabra. Teniendo en cuenta la... Yo qué sé. La época en la que estamos. Esto es como el futuro. No sé. Yo hace tiempo. Te llegan a decir que esto era posible. Y a mí me hubiera sorprendido bastante. A ver. Vamos a ver. Vamos a acercarnos. Kilómetros. Tengo que comunicarme con la torre de control para aterrizar. Lo que me extraña es que hayamos tardado tanto. Esto es un altímetro. ¿Y esto qué es? Radios de comunicación. Radios de navegación. Sí me gustaría aterrizar. Pero la verdad que... No. Volver ahora... Eso es un poco aburrido. Casi seguro. Esto es para controlar el calor en la cabina. Y casi seguro que me choco cuando vaya a aterrizar. Ya saben. Todo eso a lo mejor va a llegar y estrellarme. Me imagino que aterrizar, sin saber, es reducir la velocidad aquí. Bajar el tren de aterrizar. Y esto no sé lo que es. Pero aquí pone neutral o para despegue. Vale. Si pone despegue no es aterrizar. Audio. Uh, qué guapo, tío. Esto es para encender el ELT. ¿Qué es el ELT? Uy, 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 uy. Algo pasó. Quité el ELT y no tenía que haberlo quitado. No quites el ELT. Bueno, pues me parece que este avión va súper lento. No sé a qué velocidad irá. Seguramente es rápido, ¿saben? Pero... Revoluciones por minuto. Esto es lo que me queda de gasoil. Cuatro horas. Vamos a cambiar el depósito de combustible al derecho. Y a ver qué pone ahora. Gente, está demasiado lejos. Paso de ir ahora mismo hasta allí porque... O sea, en otro momento no tendría inconveniente. Y sobre todo hacer, por ejemplo, esto en un directo. Estaría guay, pero vamos a probar algunas cosillas. Así es random. Vamos a probar apagar el motor. No pasa nada. Si pongo flaps... Seguramente para aterrizar tendré que ponerlos, ¿no? Si es que tú lo ves desde aquí, dice, esto es llanito. Yo puedo aterrizar por aquí. Miren, esto es la pared. Esto es un hotel que hay aquí. Esto es Hugan. Kilómetros por hora. O sea, voy a 200. 210 o por ahí, 215. Yo creo que sí podría poner mi webcam, ¿eh? Sin problema. Que no lo puse por precaución, pero... El juego no da tirones, no tiene caídas de FPS. No da problemas ninguno. Incluso a lo mejor lo podría poner en ultra. Me parecería demasiado. Pero puedo ir haciendo pruebas, ¿sabes? Pero lo que es el avión siempre se ve bien. El terreno se ve bien. Se puede ver mejor, sí. Y sobre todo cuando llueva, por ejemplo, seguramente hay algún problema. A 200 kilómetros por hora tampoco va tan rápido. Creo que terminas antes estrellando, aterrizando, o sea, despegando y aterrizando otra vez que yendo hasta allí. Cuidado porque el altímetro a lo mejor ahora me dice que estoy muy cerca de la montaña, ¿no? No se ve lo que hay abajo. Ah, pero puedo fijarme aquí. A 1200 metros estoy, puede ser. Creo que sí. A ver, no estamos tan lejos. Si voy en línea recta, el aeropuerto está por aquí. A ver cómo se ve el sol, la sombra, cuando la estamos dejando atrás. ¿Y qué hago yo aquí? En ese lado del avión. Debería estar en el otro lado. Vale, ahí. Quieto ahí. Bueno, estas pistas sí son bonitas, ¿no? Uy, uy, uy. Esto no es tan verde. Cuidado. Cuidado. ¿Radios de qué? Es que no hablan conmigo Yo no sé si para pedir Seguramente para pedir aterrizaje Tendrás que pedir permiso Si no Qué guapo Bueno gente Voy a hacer algo Es que claro O sea lo ideal sé que es volver al aeropuerto Está lejísimo Tiene que ir allí A ver no es lejísimo Pero igual son 10 minutos Si me desespero un poco ¿Tú qué? Una araña Tiene algo plantado ahí ¿No? Señor Vale esto si es antiguo Lo que hablábamos antes Estamos pasando por los lados Otra vez estamos pasando Más o menos por los mismos sitios Es que es casi como ir por carretera Es que es casi como ir por carretera Otro día cojo otro avión más rápido Y vamos a otro sitio Vamos a Las Palmas O vamos a algún lado Me voy a estrellar Por triste que parezca No quiero volver al aeropuerto Así que Me voy a chocar Pero no sé que es más rápido Pero Ya aquí Ya me están poniendo errores Y tal Da igual Voy a poner el F5 Que era creo para Para que salga el tren de aterrizaje Uy Esta velocidad Claro que me voy a estrellar Vamos a poner esto Adiós No Fue un poco brusco En un intento De De maniobra De aterrizaje Por lo menos para probar Como funcionaba Ah miren Se puede poner Freeze Se puede poner congelar Para sacar fotos Y cosas así Y moverte por el avión Claro que el juego tiene Se presta eso Se presta a los screenshots Y todo eso Porque está Está precioso Bueno A ver Lo voy a dejar aquí El otro día Que tenga más tiempo Hacemos un directo Algo de eso De esto Podría estar bastante interesante O Me voy Por ejemplo Por Madrid También puede estar guapo Si me gustó Si me gustó Tengo que aprender A aterrizar Y tengo que aprender A Bueno Y tengo que probar Los otros aviones Porque cambia bastante El vuelo Yo he probado ya dos Y con el otro Que probé Era bastante diferente Vete a echar A Chamonix Para volar por encima Del Mont Blanc Bueno También está bonito Si Ah y cuando estás por arriba Vale Cuando estás volando Si presionas arriba Sale la barra de herramientas Pues si Tengo que investigar Eso también A ver El juego está guapísimo Te tienen que gustar Los aviones Te tienen que gustar Los simuladores Yo En principio Le doy un 10 de 10 O sea El juego está Increíble La gente que le votó Variado en Steam Es porque El launcher Que te dan No es el de Steam Es otro Saben El launcher que te dan Es de Microsoft Y tardan bastante En bajarte el parche Yo se supone que ya llevaba 8 horas y media De juego Y no es de juego Es de descarga Y bueno Hay gente a la que le da Algunos fallos Yo en principio No he tenido ningún problema Y claro Un juego que es pesado Pues no pasa nada Esperas un día Y ya está Así que a mi me gustó bastante A ver si A ver que les parece Pónganme en los comentarios Que les pareció este video Si quieren ver más videos De Microsoft Flight Simulator Y si tienen más ideas Esto ha sido todo por mi parte Espero que el video Les haya gustado Y hasta la próxima